La que deja un cariño, deja dos, sigue experimentando Y si deja el tercero, jure a Dios que le sigue gustando Deja el cuarto y el quinto y hasta el rey, nada más por gozar Y después se convierte en la mujer matadora de hombres por maldad Con el alma perdida, se vuelve traicionera Con el alma perdida, se vuelve traicionera No le importa su vida, no le importa la ajena No le importa su vida, no le importa la ajena La mujer que se aleja de su hogar, que enseguida no vuelve El hombre no la debe de buscar, porque ella no lo quiere Si la busca y llega a conseguir, de regreso otra vez El que no se siente muy feliz, se aleja para nunca más volver Lo mejor es dejarla, que se vaya si quiere Lo mejor es dejarla, que se vaya si quiere Porque si la detiene, más ligero se larga Porque si la detiene, más ligero se larga Música Música Yo tenía una morena y me dejó, porque yo era chiquito Y tenía un pretendiente superior, porque era grandecito Pero el otro se fue y la abandonó, le tocó regresar Pero yo como he sido, como soy, otra dama ocupaba su lugar Regreso arrepentida, cariñosa y amable Regreso arrepentida, cariñosa y amable Pero ya no era digna de mi cariño grande Pero ya no era digna de mi cariño grande Música 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 Música